Hoy hasta graban cuando supuestamente el siervo está sanando a la gente, hoy hasta pasan en el teléfono donde el siervo sanó al que tenía cáncer, donde el siervo sanó al que tenía tal enfermedad. Si estos desgraciados tienen poder, ¿por qué no se levantan ahorita y van a sanar a los que tienen coronavirus? Si estos desgraciados verdaderamente tienen poder, ¿por qué no van ahorita y claman por los que tienen coronavirus? Y ahí los vamos a grabar. Lo que pasa es que son hipócritas. Esa gente que dice que fue sana es mentira. Ellos mismos les pagan. Es un show, es un teatro para que digan que tiene poder el siervo. Hipócrita. Jesús cuando sanaba a la gente, Jesús lo hacía escondida. Jesús le decía a la gente, no le digas a nadie que yo te sané. Hoy estos hijos del diablo hasta se publican supuestamente cuando están haciendo milagros. Hay un montón de hombres en la radio, en la televisión. Por ejemplo, hay un montón de hombres. Y ahorita, ¿dónde están los que supuestamente hacen milagros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que salían en la televisión sanando enfermos? ¿Dónde están los que salían en la televisión que supuestamente uno tenía un pie más largo y con el poder de Dios supuestamente emparejaba el otro pie? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahorita? No salen pero ni a las calles los desgraciados porque están en sus casas encuevados como aquellos perros que están con la cola entre las piernas. Así están ahorita. ¿Por qué? Porque ellos mismos son unos hijos del diablo inútiles que tienen miedo que les pegue el coronavirus y los mate. Si verdaderamente hicieran milagros como ellos mismos lo publican, entonces estarían en los hospitales sanando gente. Entonces estarían en los hospitales donde está la gente con SIDA, donde está la gente con cáncer, donde está la gente con cirrosis. Lo que pasa es que no es cierto, es pura mentira, es puro show, es puro teatro. Jesús nunca hizo eso. Jesús cuando sanaba a los enfermos, Él les decía no le digas a nadie. Oye, estos hipócritas les gusta hacer oraciones, les gusta estar orando y hasta se publican haciendo una oración. Cuidado con el exhibicionismo. ¿Cuántos hipócritas hoy en día? Hasta se toman una foto con la gran hamburguesa que tienen enfrente. Hasta se toman una foto con el gran pedazote de pollo. Se toman una foto con la gran pizza y la publican. ¡Qué vergüenza! Si comes pollo, si comes carne, si comes pizza, cállate la boca. ¿Sabes por qué? Porque hay gente tan humilde, hay gente tan baja de economía, que nunca se han comido una hamburguesa. Que nunca se han comido un pedazo de pizza. Y tú, hijo del diablo, hipócrita, hasta publicando los pedazos de pollo que te comes. ¿Por qué no publicas también el frijol y el arroz que te comes? ¿Por qué no publicas también el arroz y el frijol que tiercas? ¿Cuántos hombres publicando sus carros, publicando sus casas, publicando sus aviones, publicando cuántas cosas? ¡No seas hipócrita! ¡No seas hipócrita! Oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo que hay. Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16, dice. Ahora, primero hablamos de la ofrenda. Ahorita hablamos de la oración. Ahora vamos a hablar del ayuno. ¿Estamos? Cuando ayunes, dice la Biblia, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, es decir, peínate, arregla tu pelo, unge tu cabeza y lávate la cara. Que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando. Y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que lo ve en los secretos te recompensará. En público. Cuando tú ves a Jesucristo. Jesús cuando ayunaba. Perdón, porque Jesús se lo ayunó una vez. Pero Jesús la única vez que ayunó. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se fue hasta allá al desierto. Donde nadie se dio cuenta. Donde nadie, nadie, nadie. Sin embargo, los fariseos. Dice que los fariseos llegaban al templo. Y se ponían de pies y decían. Señor, gracias te doy. Porque oro y ayuno dos veces a la semana. Sin embargo, Jesús no. Jesús cuando él ayunó. Jesús lo hizo en secreto. Se fue hasta allá a la montaña. Se fue hasta el desierto. ¿Sabes por qué? Porque sabías que en el templo estaban los hipócritas. Los fariseos eran tan hipócritas. Que si hubieran visto que Jesús ayunó 40 días. Te aseguro que los fariseos hubieran ayunado 45 días. Con tal de ganarle a Jesús. Porque los fariseos, todo lo que hacían. Los fariseos lo hacían. Para que la gente lo mirara. No, cuando tú des una ofrenda. Cuando tú hagas oración. Cuando tú ayunes. No le digas a nadie. Para que tu padre te lo recompense el público. Hoy cuantos hipócritas. Hasta se anuncian en la televisión, en la radio. Hermanos dicen. Los invitamos a 10 días de ayuno. Hermanos dicen en la radio. Los invitamos a 20 días de ayuno. Hipócritas, si ayunas. Cállate la boca. ¿Qué? Hermano dice. Lo invitamos a un día de ayuno en el cerro quemado. Hijo del diablo hipócrita. Si ayunas, cállate la boca. ¿Cuánta gente cuando saca su ayuno. Hasta lleva el canal Julano de Tal. Para que transmita que están ayunando hipócrita. Cuando ayuno dice la Biblia. Peínese su pelito. Lávese la carita. Arréglese. Y no le diga a nadie. No. Dice la Biblia. No pongas cara a usted. O sea. O sea. Poner cara a todas onzas. No. Pon tu cara como que si nada está pasando. Pon tu rostro alegre. Arréglete tu cabello. ¿Eh? Vete para el templo. Enciérrate a orar. Enciérrate a ayunar. Y no le digas a nadie. No le digas a nadie. Pero cuantos hipócritas. Hasta anuncian. En la televisión. Hasta anuncian. En la radio. Hasta anuncian. En el internet. Que están sacando. Sus días de ayuno. Hipócrita. Por eso es que el Señor no los usa. Por eso es que no ven la gloria de Dios. Por eso es que no hay milagros. Por eso es que no hay sanidad. Por eso es que no hay. Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos hipócritas. Todos lo andan publicando. Hermano dice. Los invitamos a día a día de ayuno. Y hay gente loca que cuando ayuna. Ayunan con agua. Hijos del diablo. Atarantados. Chiflados. Otros atarantados ayunan. Con un gator. Chiflados atarantados. Locos. Ayuno significa. Obtenimiento total. De comida. Y de bebida. Ahorita que fue esto. Ahorita que están estas enfermedades. Le hicieron una entrevista. A este viejo loco de Cash Luna. Y le preguntaron. Que qué era el ayuno. Y él dijo que podían ayunar. Con un gator. Viejo loco. Yo creo que este fumó marihuana. Y no le sacó la semilla. El ayuno significa. Atendimiento total. De comida. Y de bebida. Es decir. Que cuando vas a ayunar. No tienes que probar. Ni comida. Ni bebida. Ni dulce. Ni chicle. Nada. Enciérrate en tu cuarto. Enciérrate en el templo. Si vas a orar. Enciérrate en tu cuarto. Si vas a ayunar. Enciérrate en el templo. Y clámale a tu padre. Que está en secreto. Y tu padre. Que está en secreto. Te lo recompensará en público. Dice la Biblia. Nadie que se dé cuenta. Que tú ayunas. Y cuando la gente vea. Que Dios te use. Cuando la gente vea. Que Dios te prospere. Porque una cosa te voy a decir. Cuando Dios te va a pagar. Dios no te paga en secreto. Dios te paga en público. Cuando Dios paga. No paga en secreto. Aunque sea malo lo que tú hagas. Dios lo paga en público. ¿Te acuerdas cuando? Dios castigó a David. ¿Qué le dijo Dios a David? El pecado que tú hiciste a escondidas. Yo te lo voy a pagar. A luz de todo ojo. Es que aunque sea bueno. O sea malo. Lo que tú hagas. Dios te lo pagará. En público. Dice la Biblia. Si tú te encierras a orar. Si tú te encierras a ayunar. De seguro en el templo. Vas a estar ayunando. Ayunando. Ayunando en el templo. Y la gente no se da cuenta. Que tú estás ayunando. De repente. El Señor te empieza a levantar. El Señor te empieza a exaltar. Y la gente dice. Bueno. ¿Y cómo es que este Dios lo usa? ¿Y por qué es que Dios lo usa? Lo que pasa es que esta gente no sabe. Que tú te encierras en tu cuarto a clamar. Lo que pasa es que esta gente no sabe. Que a la una de la mañana estás de rodilla. Lo que pasa es que esta gente no sabe. Que a las tres de la mañana estás de rodilla. Lo que pasa es que esta gente no sabe. Que a horas no sé cuántas veces en el día. Que ayunas no sé cuántas veces a la semana. Eso la gente no se da cuenta. La gente solo se da cuenta. Cuando tú estás siendo prosperado. De repente la gente ve que tú tienes una moto. De repente la gente te mira en carro. De repente la gente te mira que tú estás siendo prosperado. La gente dice, de seguro este narcotraficante A lo mejor vende droga No, lo que pasa es que la gente no sabe Que tú en secreto buscas a tu padre Que tú en la intimidad Empiezas a buscar con tu padre Y tu padre que te ve en la intimidad Te lo recompensa en público Si vas a orar Enciérrate en tu cuarto A la una de la mañana, a tres de la mañana Cinco de la mañana, a la hora que sea Hablas con papá que está en los cielos Y eso te lo va a recompensar en público La gente solamente se da cuenta Cuando Dios paga en público Pero no se da cuenta el sacrificio Que tú haces con Dios cuando estás en secreto Porque la gente inútil Quiere verte todo el tiempo en la calle Gritando, orando en las calles Que no sé, la gente quiere que tú le La gente quiere que tú le dives una ofrenda A la viuda, al pobre, al que lo necesita Pero la gente quiere que tú lo publiques No hermano, si tú le vas a dar una ofrenda A la viuda, hazlo en secreto Si tú le vas a dar una ofrenda A quien lo necesita, cállate la boca Si tú vas a hacer una oración Hazlo en secreto Si tú vas a ayunar Hazlo en secreto Y tu padre que lo ve en los secretos Te recompensará en público Primero vimos La limosna Si vas a dar limosna Dice que lo que da tu derecha No lo sepa la izquierda Después vimos La oración Enciérrate en tu cuarto Y tu padre que ve en secreto Te lo recompensa en público Ahora estamos viendo El ayuno Tres cosas De tres cosas Debemos de cuidarnos Por eso el tema se tituló Cuidado Con el exhibicionismo Exhibicionista Es aquel que le gusta Porque tú